Bueno Carlos, ¿qué tal este último día? ¿Cómo han sido las sensaciones finales para acabar en One World? La verdad es que llevo cinco semanas seguidas jugando y se nota cuando estás nervioso, semana tras semana tras semana, el sistema nervioso acaba un poquito cansado y yo hoy lo noto un poquito en los golpes, muchas dejadas, mucha bola dejada hacia la derecha y no he hecho muy buenos sueños, pero la verdad he peleado todo lo que he podido, he hecho todos los reproches y pads que he podido y hasta el del 17 que ha sido un buen verde y con un buen sobre de boca y una pena que en el 18 yo no haya podido hacer ese reprochipote. ¿Qué sensaciones tienes después de este primer encuentro tuyo con Wentworth? Me imagino que lo primero es que sea el primero de muchos y lo segundo es que sensación te llevas. Lo primero que has dicho, ojalá sea el primero de muchos y me he tomado esta experiencia como tal para poder aprender cuanto más del campo mejor y poder haber jugado el fin de semana con estas banderas, estoy seguro que me llevo, aunque ahora no lo sepa, una muy buena lección de lo que es este campo. Carlos, esta mañana mismo escribíamos en la página que viéndote, viendo tu trayectoria, al margen de resultados y de un fin de semana no muy bueno y tal, aquí en Wongos por ejemplo, lo importante es que se te ve crecer, crecer, crecer. ¿Tienes tú esa sensación también? Lo del fin de semana no muy bueno, las banderas tampoco ayudaban y más tres en un fin de semana, así muchos de los que están ahí arriba no sé yo si se lo piden, pero claro, es un campo que hay que estar consistentemente desde el centro de la calle, aún estando en el centro de la calle con una posición mala de bandera, no puedes tirar bandera y todo el rato es penalizando, penalizando, penalizando. Y bueno, yo me noto que cada vez voy jugando mejor, cada torneo lo voy planteando mejor y de aquí a final de año, si no paso apuros con temas de carta y de resultados que tampoco me quiero fijar mucho, yo la verdad espero que poco a poco ir creciendo y poder pelear por torneos. Carlos, mañana disfrutas tú también la previa del US Open, ¿con qué ánimo, con qué energía, con qué idea? Más con ánimo que con energía, pero muy bien, la verdad tampoco tengo grandes expectativas a la hora de clasificarme o no, quiero jugar con unos 36 hoyos, olvidarme y si tengo que jugar en el US Open y en el US Open y si no descansar una semana en casa. Muy bien, pues muchas gracias Carlos. A vosotros. A vosotros.